Las actividades que el taller realiza, realmente trabajan todo el año, con mucho esfuerzo, si bien desde el municipio ayudamos, también se necesita la colaboración de toda la sociedad y bueno, sobre todo, que la sociedad conozca que todo lo que se hace y que es súper productivo. Remarcando y trabajando con todas las ONG que trabajan en la temática de la discapacidad, entre ellas el taller protegido, con lo que trabajamos permanentemente codo a codo, digamos, es casi parte de nosotros y nosotros parte de ellos somos. La verdad que esta dirección que tiene, bueno, muchísima accesibilidad, contamos con la vereda accesible para personas con discapacidad visual, la señalética braille, tenemos rampa, tenemos barandas, bueno, además de un espacio mucho más cómodo para que las personas puedan ser atendidas como se merecen y como corresponde y un lugar plenamente visible y en el centro de la ciudad. La feria surge como una necesidad de que nuestros operarios, nuestras personas que trabajan en el taller, personas con discapacidad, puedan interconectarse, interrelacionarse con el resto de la comunidad. Este es un lugar de puertas abiertas que funciona de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, concurren personas que no pueden incorporarse a un trabajo a lo mejor competitivo, por eso lo hacen en forma protegida y desarrollan distintas actividades. Esto es una actividad compartida, no es cierto, yo trabajo en la dirección de discapacidad junto a Karina y bueno, parte de mi intervención están acá en el taller, fundamentalmente para brindar una apoyatura técnica a la institución, a las familias, a la comisión directiva y bueno, concretamente esta es otra actividad de apertura hacia la comunidad, no es cierto, donde en forma conjunta tratamos de hacer cada una su parte, no es cierto, pero siempre con un solo objetivo que es la posibilidad de generar un espacio para mostrar la producción, exponerla, vender, hacernos conocer en la comunidad y también hacer partícipe de esta actividad a personas que trabajan en forma independiente y que de alguna manera en forma gratuita también pueden venir, exponer, vender y pasar una tarde agradable, bueno, el tiempo hoy no nos permite pero han vendido muchas personas, muchos feriantes, las personas que vienen acá lo hacen en forma gratuita también, o sea, no se cobra para que expongan su stand y bueno, de alguna manera cada uno desde su lugar se hace conocer y puede generar un espacio, no es cierto, para vender su producción y generar un ingreso también y darse a conocer fundamentalmente.